Buenas noches con María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, me quiero colocar esta noche en tus manos para empezar esta oración que te dirijo con fe y confianza de que me escuchas y la llevarás al cielo. Hoy he tenido un día un poco difícil, lleno de muchas situaciones agitadas y con muchas cosas pendientes, pero me siento bien de poder llegar a mi casa con tranquilidad y conservando mi salud. Gracias mi Santa Señora por cuidarme, por rogar por mí en todo momento, por darme tu compañía en cada paso que di. No quiero cerrar mis ojos sin antes entregarte todas mis palabras de admiración y honra, porque no hay nada más dulce que la ternura materna que brindas, porque me brindas tu amor sin medida, y estás pendiente de que mi fe no decaiga y me guías siempre a tu amadísimo Hijo Jesús. A veces los malos pensamientos o las emociones toman más impulso que mi prudencia y me equivoco en mis obras y en mis palabras. Perdón, amada Virgen, apiádate de mí una vez más. Limpia mi corazón porque adonde yo vaya quiero hacer y decir lo que es agradable para ti y para mi Padre Celestial. Madre Piadosísima, te pido por la familia y por mis amigos que tu protección de Madre no les falte. Guárdalos de todos los peligros del mundo y sobre todo dales la salud. Te pido que los bendigas y que en esta noche les des un sueño reparador y libre de perturbaciones. Madre Misericordiosa, de manera especial hoy te pido por el mundo entero, que cada día se aleja más de la gracia y de la presencia de nuestro Padre amado. Muéstrales tu infinito amor y guíalos con tu luz al verdadero camino a la felicidad. Me abandono en ti, Madre querida, y con ilusión te pido que intercedas para que Dios Todopoderoso me regale un nuevo amanecer. En tus manos dejo mis sueños, mis metas y mis necesidades para que en tu amor maternal me ayudes a cumplirlos y saciar mis necesidades en el nombre de tu adorado Hijo Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.